¡Qué pequeño Dios mío, piedad, Señor, piedad! Díganme su disculpa, mayor es su bondad. Díganme su disculpa, mayor es su bondad. Por tu adiós mi Padre, piedad, Señor, piedad. Díganme su disculpa, mayor es su bondad. 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 Díganme su disculpa, mayor es su disculpa, mayor es su disculpa. Díganme su disculpa, mayor es su disculpa. Gracias por ver el video.